para acceder a cargos directivos y de una manera muy responsable la ofensa está devolviendo a la DREA por si se le ha enviado un oficio y se comunica, pero no se le dispone ni se le da orden y eso no corresponde en todo caso, si tiene que haber dado una orden directa, se podría haber implementado pero aquí hay algunas por ejemplo, para el Ministerio de Educación que no ha sido notificado que no tiene orden de cumplir con esta reincorporación nosotros seguimos siendo los directores los responsables en la firma de documentos de fin de año los responsables que van a expedir los certificados de estudio y no van a reconocer a ningún otro profesional que sea repuesto temporalmente nosotros somos los titulares del código Nexus y por ende vamos a seguir cobrando nuestros saberes de manera normal entonces la pregunta que está haciendo el director de la DREA la pregunta que debería hacer también el director de la DREA es que van a hacer con los profesionales que van a ser suspendidos o dejados sin efecto sus resoluciones de designación por tres años es una preocupación técnica que ellos tienen nosotros estamos también implementando una capacitación de dos años ya vamos uno en un diplomado con la UCI con la Universidad San Ignacio de Loriola ya estamos casi un año y el Ministerio de Educación continúa en su capacitación porque como ellos no han sido notificados no están reconociendo a ningún otro profesional esto generaría un una crisis para la culminación del año en el equipo 2016 porque si se intentase expedir actas de evaluación final con el nombre de otro profesional que no lo está reconociendo en el Ministerio de Educación pues eso no va a ser válido y van a tener problemas los que egresan en este año 2016 de las aulas si nosotros nos parece un despropósito que este juez en la página web del Ministerio de Educación el día de hoy ha salido la resolución que le están destituyendo por este despropósito que ha cometido porque existe una suerte principal que es a través del Sindicato Nacional de Directivos hicieron un juicio al Ministerio de Educación en la séptima sala laboral de Lima le declaró infundado apelaron se fue a la cuarta sala laboral de Lima le declaró infundado esto actualmente está en casación y no no creemos que siga actuación diferente más la que sigan declarando ser infundado el pedido de que la política del Ministerio de Educación es que los directores van a asumir su cargo siempre y cuando accedan por concurso por mérito y aquellos que no lo logren van a ser de estado de lado eso es lo que está contiendo y eso es lo que nuestros colegas y directores no lo entienden hasta ahora han buscado un juez amigo en una ciudad muy recóndita en el corazón de Amazonas donde este juez de una manera extraña es el mismo juez que concedió también un adias corpus para el señor Waldo Ríos para que pueda ejercer ingenio custodio algo así de su nombre el juez de sus ruidos nos parecía sospechoso pero a Dios gracias el poder judicial de Amazonas lo ha destituido por eso el propósito que ha cometido y nos parecía extraño que en plena huelga del poder judicial este señor esté implementando las acciones y esté inclusive elevando un tercer exhorto ante la dirección de 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 la dirección ¿con qué propósito? ¿cuál es su interés? ¿cuál es su interés? ¿cuál es su interés? ¿cuál es su interés?